Se llevó mi sed, mis besos, mi pan, mi violencia, mi pasión Ahora donde iré, con un alacrán, en lugar del corazón La perdí por KO, con el campeón desapareció del río No me busques ya, escrito de joven en el espejo con carmín Y los perros del mercador, ladraron al escuchar Trabajando en el abandonado, con un saxofón desafinado La canción que cantan, de bar en bar, los que beben pa' dormir Volve a un trago más, lo siento señor, pero cerramos al astre Era cotizar, los mil por favor, y le evitamos un café Ya le he dicho que, su chica no está, y no quiero ser mafió Que si yo con quien, pagado y en paz, tú me llamo, yo, no, no Y los gatos del mercado, maullaron al escuchar Trabajando en el abandonado, con un guitarrón desafinado La canción que cantan, de bar en bar, los que beben la realidad La canción que cantan, de bar en bar, los que beben la realidad La canción que cantan, de bar en bar, los que beben la realidad Soy un tipo que se los mató, venían en fin, pero sí. Y la rata que me acabó, saltaron a la escucha. La palabra del abandonado, con un corazón desacinado. La canción que cantan de la arena, los que beben para olvidar. La canción que cantan de la arena.